Disminuye el consumo de energía. Desconectemos todos los equipos electrónicos al retirarnos de nuestro espacio de estudio u oficina. Ahorra energía en tu hogar. Adquiere electrodomésticos que tengan la opción ahorro de energía. Sustituye focos incandescentes por focos LED. Sitúa el refrigerador alejado de las estufas y fuera del alcance de los rayos del sol. Llena la lavadora y realiza ciclos de lavados cortos. Unza Ecoeficiente.